Yo no sufrí nunca bullying, nunca lo viví, nunca lo vi. Aunque Daisy nunca sufrió de esas odiosas burlas en el colegio, tiene claro que ser una persona con capacidades excepcionales no es algo que cualquiera desearía. No es fácil tener una discapacidad, no es fácil llevarla. No todos tienen la habilidad o esa compañía o ese apoyo que tuve yo con mis papás, con mis amigos, con mis familiares. Entonces no es fácil, pero todo está en la mente, todo está en las personas que lo rodean. Y ese apoyo es el que ha recibido en Iztekon, donde cursa segundo semestre de atención a la primera infancia. Iztekon para mí ha sido un gran apoyo. Mis expectativas en Iztekon fueron superadas. Me he sentido muy apoyada aquí. Sus limitaciones no son tal, si la observamos trabajando con el resto de sus compañeras. Para ellas es un ejemplo a seguir. Es una mujer que inspira. En realidad el que se toma el tiempo de conocerla, de hablar, de reír con ella, nos deja muchas enseñanzas, demasiadas. Daisy es una experiencia, un ejemplo de vida, lo cual nosotros como personas debemos seguir y analizar que nosotros nos quejamos a veces por muchas situaciones, pero la vida nos muestra que debemos ser pujantes y de echar para adelante a pesar de todas las adversidades. Daisy no se detiene y sus sueños mucho menos. Por eso la tiene clara. Así se imagina como egresada de Iztekon. Siendo una profesora excepcional, maravillosa, ejerciendo ya mi profesión como profesora, como maestra.